En esta oportunidad conocimos a un personaje que trajo a Chachapoyas la propuesta de transformar una casita en un espacio cultural, enfocándose en el teatro. Veamos. El equipo de reporteros de Escalas se aventuró hasta San Carlos de Murcia, en búsqueda de Eduardo Pinedo, quien alquiló una casa con la ambición de convertirla en un espacio teatral. Con implementos básicos ya establecidos, Eduardo nos recibió con entusiasmo y nos abrió las puertas de su hogar en este asentamiento humano. En una conversación reveladora nos sumergimos en su mundo artístico y nos deleitamos con su talento. Es un espacio cultural para promover el teatro, haciendo obras de teatro y también títeres. Títeres es la idea principal de este espacio que hemos adaptado para poder llevar cultura a la gente. La idea de hacer teatro aquí es que la gente empiece a acostumbrarse a que este arte es un arte maravilloso que te llena de magia, que te llena de color, que te llena de imaginación. Y esa fantasía que te da a grandes y a chicos lo pueden vivir, experimentar aquí, en esta casita. Yo estoy muy comprometido con el arte y les digo que el teatro es una herramienta muy importante para el crecimiento personal de todo niño, de todo joven, de toda persona adulta. Entonces no está de más venir a darse una vuelta por aquí, ver los trabajos que hacemos. Ese es un espacio íntimo para que tú y tu familia puedas venir a disfrutar de un momento de alegría, de parecimiento sano, fuera de lo convencional. Vengan a divertirse, vengan a ver teatro porque les va a cambiar la vida, definitivamente. El profesor de teatro nos compartió su visión de convertir esta casita en un punto de encuentro para la cultura local. Su pasión por el teatro y su deseo de acercar las artes escénicas a la comunidad se refleja en cada aspecto de su trabajo. Vaya, hay mucha gente aquí el día de hoy. Bueno amiguitos, me presento, soy el famosísimo Lobo Feroz y el día domingo 19 tienen una cita aquí en San Carlos de Murcia para ver la raperucita roja. Y aquí con mis amigos de Dicriando, de Abriendo Telones, vamos a presentar la obra El Panadero y el Diablo. El Panadero y el Diablo, así que no se lo pierdan, te esperamos dos funciones, 3 de la tarde y 4 de la tarde. Adiós amiguitos y los esperamos este domingo 19 en San Carlos de Murcia. Búsquenos con Abriendo Telones en Google Maps. Adiós.